¿Sabías que producir esto es la principal causa de deforestación en el mundo? Es decir, nos estamos quedando sin árboles por producir papel que muchas veces se desperdicia. Según cifras internacionales, por una tonelada de papel se requieren más o menos 17 árboles maduros y hasta 40.000 litros de agua. Otro problema es el PET. 300 millones de toneladas se tiran cada año. Y se ha creado incluso la llamada Isla de PET en el Pacífico. Y aquí en Proyecto Sueña, en su sección de medio ambiente, papel, pero con PET. No se van a desperdiciar más árboles, no se van a tirar más árboles y vamos a darle un uso al PET. ¿Quién está haciendo esto? Cronology. Mi nombre es Armando Díaz, esto es Proyecto Sueña y ellos son Cronology, unos amigos de Chile. ¿Puedes imaginar no destruir los árboles para convertirlos en papel que es generalmente gastado? Es donde empezó nuestro sueño. Nosotros somos Cronology, una compañía que fue fundada en 2014. Nuestros pasos se intercone cuando decidimos crear un cambio en nuestro planeta. Hoy, desde hace muchos años, el mismo papel, que es construido de celulose, está usado. ¿Es posible hacer papel sin tener que cortar los árboles? Esta pregunta empezó todo. La industria de papel es la principal causa de la deforestation de la deforestation. Para producir un montón de papel tradicional, es necesario cortar alrededor de 15 a 17 árboles adultos y consumir de 25 a 40.000 litros de agua. Otro problema que encontramos es el uso de plástico. El mundo produce 300 millones de tonos de plástico a año, de lo que solo 15% es reciclado. Es decir, que 8 millones de tonos de plástico tendrán en nuestros países y los océanos cada año. Nosotros tomamos dos problemas y los transformamos en una solución. Por eso creamos una compañía que es dedicada a la creación de los productos de tecnología tecnológica. Nuestro producto principal es el papel, un material que perfectamente cubre todas las necesidades de la deforestation de papel, que es creado de plástico de plástico, como los botones, y la mejor cosa de esto es que no hay agua o árboles necesaria para su manufacturación. El papel es una excelente opción, porque es 100% de plástico, no consume agua, es corto degrado, es resistente, es agua, tiene alta resolución de pintura, y es ideal para el packaging de alimentos. Además, promociona el reciclado de plástico, y disminuye la polución, beneficia la sociedad, y ayudando a las empresas a ser responsables ecologicamente. ¿Qué es lo que se hace? Por medio de nuestras acciones, queremos inspirar más empresas a acompañarnos, y convencerles que la sucesión y la negociación y la negociación, para poder tener un planeta en mejor condiciones. Estamos desarrollando productos y tecnologías para la reciclación de plástico, gestión de materiales, gestión de materiales y tecnologías. En el futuro, serán una compañía bien conocida, cuidando por el ambiente con los productos y servicios competitivos en el mercado. ¿Qué es lo que se hace? Crear un mundo mejor para nosotros, y generaciones de generaciones, nos inspirará. Nosotros somos cronología, y nos cambiamos el mundo, ¡one sheet at a time!